Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz miércoles, yo amanecí que no puedo abrir el ojo, vamos a tener que pasar a Walgreens porque tengo un pink eye, esto siempre, siempre me pasa, o sea, sacaron que me pasó un viaje, un overlanding, que fuimos, miren como tengo el ojo bien hinchado así y este no, no lo puedo abrir de verdad, no lo puedo abrir, estoy demasiado incómodo me pasó un viaje, creo que me pasó en este de Colorado también, pero luego se me pasó, yo tenía unas gotas, yo no sé dónde está, yo creo que debe estar como, es que no, no sé, nosotros teníamos la gotica, lo que pasa no sé, o sea, no sé dónde está, se supone que debería de estar en la gavetita esa, donde no son buenas las cosas para overlanding, pero sí, hace amanecí, miren, pink eye pero bueno, miren cómo se ve este fondo, qué tristón chicos, ya guardé los cuadros y lo que tenía aquí atrás mío lo vendí chicos, lo vendí, así que por eso pues está así lo único que me falta es guardar lo que tengo pues acá en esta mesa, que son cositas chiquitas y eso lo voy a tirar en la caja esa que tengo todavía ahí abierto la voy a mezclar porque no voy a hacer una caja para lo que tengo aquí, en realidad no tengo mucho aquí, pero nada, hoy es miércoles, vamos a ir a la casa, amaneció frío y me van a ver con la misma chaqueta porque es lo único que tengo, la lengua es el castigo del cuerpo, eso es lo que dicen, o otro dicho que dice no escupa para arriba porque te va a caer la saliva algo así dice, y que no, yo voy a guardar todo, aquí no hace frío, para qué, y yo le di un montón de cosas de frío a mi vecino un montón chicos, de verdad, mucho, mucho, mucho le di, pero no sé, yo puedo sacar mis cosas porque lo tengo aquí en una caja, pero imagínense sacar todo eso creo que voy a necesitar porque les digo que no tengo nada, nada, nada para el frío, incluso ni siquiera hemos podido ir a caminar por esa razón hace demasiado, demasiado frío, pero sí, estoy acá, voy a hacer el top now, el día de ayer no estuve grabando, estuve terminando por fin, por fin, todos los name tag que estaba haciendo con la máquina, la máquina no me funciona o sea, no es que no me funciona, sino que no me lo hace como que derecho, siempre me lo está haciendo como más para la derecha entonces nada, yo medio tuve que calcular y les voy a mostrar todos los que tuve que votar y eso los estuve votando chicos porque salieron malos yo sé que son tonterías, que a lo mejor las personas no se van a dar cuenta de que si el nombre está más para acá, si el nombre está más para allá pero yo no voy a estar tranquila, en mis adentros yo no me voy a sentir como bien dejándolo así mi prima me dice, ay déjalo así, o creo que el de ella me salió también un poco así la primera vez ella me dice, prima déjalo así, o sea, no le pares a eso y yo como que no, 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 yo, o sea, yo no puedo, o sea, yo tengo que hacer las cosas como tienen que ser las cosas correctas, no solamente eso, sino que también obviamente el videógrafo va a grabar las mesas se van a ver los names, imagínense, o sea, yo lo voy a ver en el video luego entonces, la verdad es que pues no hoy también llega una de las luces de afuera de la casa de esas lamparitas lindas, está jodido, no sirve como que el sensor, el de la mano derecha sí sirve y el de la mano izquierda no sirve, porque siempre se queda prendido yo pensé que era porque, ah, seguramente porque ahí le da más luz en realidad, no, o sea, no tiene sentido, metida, no es que le dé más luz porque si es por eso está iluminado de día, ¿me entienden? yo sé, es para que estuviese apagado como el de la mano derecha pero no, eso siempre está prendido, entonces el electricista tiene que ir otra vez a poner esas luces de afuera a poner el ventilador ya de afuera, quién sabe si vaya a ir hoy y también pedimos el ventilador, ah, ya les comenté el ventilador para el cuarto ya lo pedimos y bueno, vamos a ver qué hicieron yo creo que ayer nos pintaron la puerta de, la puerta de atrás la puerta negra, porque la puerta principal la van a pintar ya cuando digan, ah, se pueden mudar la van a pintar porque esa se lleva más tiempo, más trabajo esa no es ponerle una pintura porque ustedes van a ver cómo esa se va a ver espectacular y hoy se supone que pues me llegan mis sillas otra cosa chicos, es cómico porque todo lo que termino comprando se va sold out sold out chicos así que cómo les voy a compartir yo los links espero que de aquí a allá pues vuelva y pues puedo compartirles todos, todos, todos los links de cada una de mis cosas pero la silla se fue sold out no sé si les comenté, creo que no les comenté Peter no quería que yo vendiera la mesa, el coffee table me gusta mucho nuestro coffee table pero no sé, yo estoy así como que no es tanto como el look de madera que yo me visualizo en la casa ¿me entienden? aquí todos eran igual por lo menos en las mesitas de noche de este cuarto ese va para el cuarto de los invitados quiero hacer algo, porque no quiero gastar plata como en esas mesitas de noche porque estas pues están chéveres les quiero hacer como un, le voy a hacer como un toque de whitewash que se le llama y si queda bien, se lo dejo, si no lo voy a pintar de negro y le cambio las manillas y se va a ver yo también lo convencí a Peter, bueno ni lo convencí yo dije, lo voy a vender lo puse en Facebook para venderlo, nadie me ha preguntado qué lástima porque hubiese estado chévere porque varias personas me estuvieron preguntando que si yo lo estaba vendiendo y pues obviamente yo les dije que no se va a quedar acá por los momentos no nos lo vamos a llevar a la casa lo vamos a meter en el shop y compré pues un coffee table y chicos, ya se fue sold out y es como que oh my god sold out porque obviamente este look que yo utilizo incluso en esta casa es el mismo look lo único malo de esta casa fue el piso que el piso pues nada que ver ok chicos se me descargaron y tuve que venir a buscarlo voy a llevar esto porque no tengo batería solamente en este que le acabo de poner tengo que cargar los otros dos que les decía ya encontré el nombre de como se llama mi estilo en la casa mi estilo en la casa se llama organic modern o se llama modern organic como usted lo quiera llamar moderno orgánico orgánico moderno así es como se llama el look el estilo y es el look que se está utilizando muchísimo muchísimo yo lo llamaba como ventes y así es por los tipos de cosas que yo estoy colocando pero no se llama organic modern y bueno se llama organic es porque todo es más como de madera como natural ya ve que las cosas orgánicas son más naturales son menos menos cosas más eso es eso es entonces para que lo busquen si ustedes quieren saber para que pues más o menos ahora sepan cuál es el look el estilo incluso esta casa tenía ese mismo look modern organic tuve una pausa porque le tuve que dar comida a mis bebés cuando fuimos para bueno fuimos para Home Depot pensé que era Rose fuimos a agarrar estas como pinturas porque lo que quiere hacer Peter es pintar las puertas estas y donde está nuestra ventana nos la voy a mostrar ahorita cuando salga lo que pasa es que no quiero salir para que él ve si él come quiere pintarlo de uno de estos colores que pues ya lo encontramos que es este solamente las puertas y la parte de la ventana porque ya la voy a mostrar por lo menos en la casa de la finca lo hicieron negro como el edge como si el borde y aquí por alguna razón el borde lo hicieron café que no combina con absolutamente nada a menos que esta casa hubiese estado pintada de otro color déjenme mostrarles ya los dejé salir para mostrarles oh my gosh que frío sepuso frío miren les quiero mostrar ven como ese borde es café y por eso ven que estos lo agarramos café porque Peter lo quiere combinar y el que salió el que la pegó fue esta que está acá este largo que está acá es el color ven este miren este es el color que queremos poner y eso es para ponérselo como les digo en la parte de acá nada más y en las puertas en esta y la puerta de atrás y el del garaje pero si todas las ventanas pues lo va a tener y pues en la puerta del garaje también aunque esta puerta del garaje se tiene que cambiar porque está toda rota cuando se compró la casa creo que estaba así ellos lo quisieron reparar de esa manera pero se va a cambiar y bueno se va a pintar de como les digo de este color la parte de adentro yo le estoy diciendo a Peter no nos trajimos un color pero la parte de adentro porque él no lo quiere pues dejar de blanco yo le dije que lo dejara de blanco primero entonces así no hay que estar pintando toda la casa tener hacer extra trabajo pero él tiene un punto y es verdad cuando tú alquilabas una casa es bueno siempre tener la casa como se esté usando ahorita o sea estar a la moda con el estilo que se esté utilizando ahorita le había dicho que él quería uno como un grey como un grey azulado que eso era lo que nosotros pues teníamos anteriormente en esta casa y yo lo pinté pues de blanco si ustedes me siguen de tiempo se recordarán espero no escuchen el avión cuando estoy aquí siempre pues está el avión pero cuando fuimos a ver las pinturas yo le dije baby vamos a pintarlo mejor de este color y se lo mostré no traje el folleto y creo que él me dijo que era así como él lo quería no me acuerdo no me acuerdo si era que él lo quería bluish grey o como yo le dije que el color que yo les dije yo se va a mostrar la próxima vez que es un color que va a seguir siendo como claro pero no así ese otro color que en su tiempo estuvo muy muy de moda todo el mundo todo el mundo tenía la casa pintada de este azulado grisoso pero el que les dije ahorita está que era lo que yo ya tenía como pensaba en la mente como un beige grisoso pero no súper claro que puede disimular sucio yo luego como les digo se los voy a mostrar pero esa es la idea de pues pintar esta casa así para que se pueda pues alquilar ya nos vamos chicos para la finca ya no está haciendo tanto frío pero miren saqué unos sweatpants y saqué esta chaqueta porque probablemente ya luego haga frío ayer si estuvo haciendo frito casi todo el día hoy ya no pero bueno ya nos vamos ah ya ni les mostré llenamos miren 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 llevamos el mueble y todo hoy ah mi ojo por cierto ya está un poquito mejor y hoy por cierto se supone esperemos que todavía vayan se supone que van a hacer el gutter yo no sé cómo se llama eso en español le tengo que preguntar a mi mamá porque ella sí sabe cuando se lluvia cuando se lluvia ahí va el agua en vez de caer desde el techo al pasto a la tierra va por ese tubo fíjame ustedes abajito cómo se llama porque en estos momentos no me recuerdo no me acuerdo así que se supone que lo iban a poner pero entonces ahora el señor llamó y que se les jodió el la camioneta que va a tratar de ver obviamente no nos traemos a los perritos porque tener a los perritos implica que pues yo no puedo hacer muchas cosas porque tengo que estar pendiente de ellos porque estos no hacen caso de verdad bebé estos son más unos bebés que unos perritos de verdad pero sí lo tuvimos que dejar como les digo Peter va a volver a cortar el pasto de la otra casa y bueno a ver qué más hacemos por allá y bajar la casa y todo eso quién sabe se están haciendo la grama bebé porque ya ves que hoy es Wednesday ya hoy es miércoles se suponía que iban a poner el pasto y pues ya ven que hicieron lo de la tierra quién sabe vamos a ver qué pasa no sé si se han dado cuenta estos últimos vlogs estando en la casa verdad bebé hay mucho movimiento hay mucho mucho movimiento han estado haciendo muchas cosas para ya pues finalmente terminarlo y mudarnos otra vez el pintor acá y miren ya la sidra está terminada miren qué bonito y está haciendo la puerta él dice que le va a tomar tiempo en hacer la puerta oh my god miren qué lindo miren oh my god se ve muy bonito ven como una madera oh mira ellos ponen esto para nosotros sí ellos ponen qué bonito ¿cómo estás haciendo? ¿qué haces? ¿qué haces? miren miren chicos pusieron por fin la puerta el pintor tiene que pintar este knob pero no pusieron el shelf aquí todavía y bueno no han venido a hacer esto pero miren arreglaron acá ahí estamos en contraluz tienen que arreglar ahí miren vamos a ver oh yeah sí se ve muy bonito oh se ve muy bonito oh my god te gusta sí se ve muy bonito con el negro y negro sí y me encanta porque combina con eso lo único que fue chimo ellos no trabajan con una compañía que tengan esto negro eso es lo único pero es ok no me preocupa bien el piter va a mover la troca porque él está pintando y bueno aquí están las cosas no trancamos ni nada pero la gente de por acá es más más seria y todo eso ya bajé todo esto que estaba en casa de Yami mi suegro que son las manillas y la luz de afuera y así déjenme verlo y arreglarlo porque aquí están los otros bueno se supone que el muchacho que va a poner todo esto viene hoy dijo el pintor por eso lo dejaron así pero que va a venir hoy miren él puso ah no este era del viejo déjenme bajar esto para ver cómo se ve con la puerta así y abrir acá la ventana así entonces él se supone que viene a poner esto vamos a notar esto y en cada cuarto o en cada closet le puse el que tenía que ir listo esperemos que vengan el día de hoy y esperemos que vengan a hacer cosas el día de hoy verdad baby porque nosotros baby no trajimos nada de lo que necesitábamos para cortar el tronco del árbol nada no trajimos nada 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 lo bueno es que bueno trajimos más cajas y ahorita vamos a ir a bajar el mueble si Peter está vestido así porque vamos a ir a cortar el pasto vamos a bajar ahorita el mueble y ponerlo acá y pues probablemente vamos a ir a la casa a la casita esa para que Peter después corte el pasto ojalá y vengan a hacer cosas baby hoy lo de paso es temprano como se dieron cuenta las personas aquí les gusta trabajar más como en la tarde y bueno ojalá vengan a hacer esto porque eso es lo único que hace también se siente divino pero ahora vamos a bajar el mueble miren aquí él tiene el potecito de pintura ellos siempre nos dejan la pintura yo creo no me acuerdo yo creo que siempre te lo dejan por si tú quieres retouch y así entonces este es el color para que le den capture screenshot si yo les dije el feng shui dice que tu puerta puede estar pintada de negro si está en el north area en el norte entonces esto es el norte y por eso pues decidimos pintarlo de negro lo único es que me parece esto un poquito off pero es así porque aquí es donde está la cosita para abrir la puerta para abrir esto entonces por eso se ve así pero el color me encantó divino ok vamos a seguir bajando vamos a seguir bajando acá listo chicos ya lo metimos ya en la casa no hace falta muchas cosas solamente las camas mi bueno las sillas que van a llegar ¿qué más? ah mi consola que está grandísima pero bueno ya estamos llenando el cuarto bueno vamos a ir a bueno ya saben a dónde al gas station agarrar comida porque bueno ¿por qué? vamos a ir a buscar porque está ahí ah bueno ok vamos a ir entonces a buscar aquí el para cortar el pasto y a comprar comida porque hay ambares ya son la una y piquito quién sabe si van a venir a hacer algo más nosotros queríamos venir específicamente para las las manillas se supone que deberían venir hoy a hacerlo y pues se suponía que iban a hacerlo de el gutter peter no trajo nada para trabajar y eso suena no hacen el gutter si mi suegro estuviese pues obviamente hubiésemos podido ir a buscar cosas allá pero pues no está ya saben nuestra parada lo único que hay para comer acá bueno vamos a ir a la casita chiquita a comernos esto porque peter va a ir a cortar la grama después o va a cortar la grama después pero también quiero probar este lugar que también venden chicken chicken and donuts según las donuts son riquísimas entonces las quiero los quiero ir a probar está literalmente aquí mismito vamos a pararnos de una vez chicos porque está aquí mismo la casita este es el lugar miren aquí vendían chicken se llama chicken and donuts nunca hemos venido bueno yo no no sé si peter porque ya ven que peter es de este de aquí have you been here before it's closed oh no no it's open last time wasn't open Wednesday at 1.48 si está abierto no it says closed no está abierto el otro día pasamos y eso no estaba prendido y hoy sí ya estaba confundido oh no 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 miren 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 vamos a un so there's usually more stuff look we bacon oreo we got one called banana pudding what are those two big ones those two big ones in the back it's called apple fritters oh wow no i want to try the regular one is that coconut yeah let's get the regular one and try there's no glazing on that see yeah what i want to see that's a glaze there's none of that regular donut then you want to get regular donut whatever yeah you want yeah we're gonna get this one breakfast wow oh my god oh my god you guys have everything we open up at seven and we serve breakfast until 10 30. so you can come in and get some home cooking and i thought you guys only had donuts and chicken wings wow with mac and cheese coslo fries bueno pero vamos a probar una dona porque ya compramos comida vamos a ver qué tal están están grandísimas las donas por dos dólares y algo eso está buenísimo it was huge huge double the size of a regular donut si así que agarré agarramos una sola porque bueno ya saben que vamos a comer primero vamos a comer aquí en el carro mi ojo chicos como que me molesta pero no me molesta ahorita me está molestando es como raro miren el comida baby wow chicken and donut oh like that like the store yeah chicken and donuts así que vamos a comer si están comiendo chicos un buen provechito terminé comer el pollito vamos a hacer el taste test espero esté buena la dona este baby i'm sure it's gonna be good se siente que está suavecita como la que me gusta es esta suavecita como la que me gusta es esta suavecita como la que me gusta es esta suavecita como la que me gusta aquello que me gusta las colores que Sunday sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Como dos horas y algo? Sí, miren. Baby, no se te olvide de pasar aquí. Yo arranqué las matas esas que se suben en la pared. Y miren, solamente le hace falta ese poquitico ahí y ya. Mira, hay un espacio ahí, baby. Se puede ver la casa de los vecinos. Pero ven, esta yarda es grande. No es más grande que el de Orlando, pero también pues tiene un súper buen espacio. Eso es cool. Me gusta esto, baby. Baby, todavía va a 11 metros más aquí. Pero me gusta eso, ¿viste? Mira la pared, todavía va a toda la parte ahí. Va hasta allá, hasta esa cerca que ustedes ven allá. Pero me gusta esto, para cubrirlo. Sí, sí. Mira cómo es grande. Ahí está, ¿ven? Todo esto. Y entonces le hace falta un poquitico nada más y ya nos podemos ir porque estoy yo que me hago pipí. Así que nada. Solamente esto y ya. Tú hiciste un buen trabajo, baby. Miren, les voy a decir algo. Peter en Orlando, cuando apenas nos mudamos ahí, él no tenía esa máquina que ustedes ven que él utiliza, que es la que tú te sientas y vas por todos lados. Él antes lo hacía con esa maquinita, ¿me recuerdas? No, tomaba como cuatro horas. Y le tomaba muchísimo, muchísimo tiempo porque obviamente la yarda allá es un poquito más grande que acá. Y él lo hacía todo, todo. Así, con esa maquinita. Pero obviamente ya. Sí, este es más trabajo porque era altísimo y estas matas tienen ya tronco. Entonces se toma más tiempo. Pero ya cuando nos mudemos acá y obviamente tengamos todo acá, él puede traer el carrito. Y bueno, nunca lo vamos a dejar así. No. Nunca se va a dejar así, crecer así. Lo que pasa, no habíamos venido y él no había podido tener el tiempo de pues hacerlo. Pero sí, ya le hace falta poquito. Y ya pues, miren. Es un paro quieto. Sí, sí, sí. Es bien relajante aquí también. Todo es calladito. Todo está... Es calladita. Na, 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 na. Todo es así bien como silencioso. ¿Es eso bien? Muy bien. Así es como nos gusta vivir. ¡Listo por hoy! ¡Oh, Dios mío! ¡10,000 pasos! ¡Listo, miren! Y esa casita de al lado son gemelas. ¡Wow! Eso pues no lo puede quitar. Ya cuando vengamos lo... Hay que cortarlo. ¡Wow! ¿Estás cansada, baby? ¿Estás cansada? ¡Oh, Dios mío! No sé qué buena. ¡No vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren esta arañota, chicos! ¡Súper poesía! ¡Venenosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Mátala! Hay que matarla. ¡Oh, Dios mío! Con razón yo vi aquí que tenía... Ah, bueno. Por aquí estaba. ¡Mira qué grande! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren! ¡Miren! Llegamos a la casa, chicos. No hay nadie trabajando. No creo que el muchacho este que iba a poner las manillas vino. O bueno, a lo mejor y sigue. No estábamos aquí. Pero miren, ya la puerta pintada. Y ya tenemos pues la manilla ahí. ¡Miren qué linda está bonita! ¡Wow! Pero se mueve mucho, baby. Sí, porque la salida no está en la casa. Se tiene que limpiar. Ah, ok. Dijo que le va... Ah, déjame ver. ¡Oh, sí le puso eso, baby! ¡Oh, vamos a tener cuidado! Pero sí se lo puso. Ok. Tenemos que tener cuidado. Ya la puerta pintada. No, no vino a poner la manilla, baby. Este chico, Dios. Porque el pintor justamente dijo que... Se suponía que hoy iba a ser su último día de venir para acá. Y estaba él esperando a que viniera este muchacho. Porque el muchacho tenía que venir a terminar los huecos estos. Y no vino para el pintor poder pintar. Entonces ahora tienen que volver a venir. Si no fuese por... La cocina, la casa prácticamente... ¡Oh, sí! Dejame ver que no estés aquí. Él pintó esto. Ah, ok. ¿Qué? Esto, esto. Él pintó eso. No estés aquí. La casa hubiese ya estado prácticamente terminada. La cocina la tenía que hacer. Ya está acá. Ya está acá, se puede tirar. ¡Oh, Dios mío! Mi espalda, mi espalda, mis piernas, mi culo... Todo se duele. ¿Todo qué? Todo mi músculo se duele. Se duele, dice. Me duele, baby. Todo. Pero bueno, nos vamos. Es jugar al tráfico. ¡Wow! Sí, es tan... Pero nos vamos a ir porque, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Si hubiésemos traído sillas, nos hubiésemos quedado un rato. Pero nada, nos vamos. Mira, baby. Miren qué lindo. Ay, me tapo porque el sol. Miren. Algo en tu casa me fascina. Él dice casa, pero él sabe que es cara. Pero sí, nos vamos. Llegamos a la casa. Fuimos a caminar, chicos. Ya, pues, me voy a despedir. No vamos a hacer nada. Me voy a echar un baño. Me voy a lavar esta melena. Pero nada, felices, felices de ver la casa ya, pues, casi terminada. Si no fuese por lo de la cocina, pues, probablemente ya hubiésemos podido estar a finales de esta semana, a principios de la próxima. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Sí o no. Así que, pero felices de todo modo. Así que, bueno. Como siempre, chicos, gracias por acompañarnos un día más. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. La verdad, se los agradecemos muchísimo, muchísimo. Como siempre, no sé, hagan comentar aquí abajito, darme like, compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y a donde quiero que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Que mañana nos vamos para la casa. Nos vamos a estar quedando acá. Pero definitivamente tenemos que ir porque todavía, pues, nos falta todo eso más mi estudio. Todavía, pues, faltan cosas. Más el lático, algunas decoraciones de Navidad y todo eso. Pues, todavía faltan algunas cosas. Yo creo que con dos viajes más, a lo mejor terminamos de llevar, pues, todo. Ahora sí, les mando un besote. Y a donde querés que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye. Bye.